El impuesto selectivo a las cervezas El cambio que se quiere discutir actualmente es un cambio que afecta a un grupo de cervezas solamente. ¿Por qué? Porque el sistema impositivo, el impuesto selectivo al consumo, es un sistema que se aplica en base al monto que resulte mayor entre 1.25 soles por litro o 30% del valor del precio del producto. ¿Eso qué quiere decir? Que los productos más baratos, llamémosle por ejemplo Brahma, Franca, Barena, son productos que van a estar grabados con 1.25. Y en la medida en que el litro se acerque más a los 6 soles por litro, cusqueña, cristal, pilsen, etc., ya te vas a salir del esquema del selectivo fijo y vas a ir a un 30% de ad valorem. Entonces, para decirlo en corto, la guerra que se ha armado actualmente es respecto de las bebidas de bajo precio. Porque las demás de todas maneras están grabadas con un impuesto ad valorem que graba, digamos, el precio, se graba sobre el precio del producto. Claro. Y compara esto con el régimen impositivo que recae sobre el resto de bebidas alcohólicas. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Digamos, o sea, lo que ocurre con la cerveza es que la cerveza, por estar hablándose de un producto que tiene bajo precio, entonces se graba con un impuesto fijo. Ajá. Entonces, digamos, la discusión viene por ahí. ¿Qué pasa con el régimen de tratamiento a los productos más caros? Dice, podría ser un producto que sea eventualmente discriminatorio, ¿no? Porque no se trata de la misma manera al producto de bajo precio que al producto de alto precio. Claro. Sin embargo, eso en realidad pierde perspectiva que el objetivo de esta regulación es trasladar, al menos en parte, la regulación, perdón, el costo de las llamadas externalidades o daños que se generan por el consumo de un producto que pasa por igual tanto en el sistema de cervezas como en el sistema, digamos, de licores, ¿sí? Como en el sistema de cigarrillos también. Entonces, la idea es cómo traslado parte de ese costo. Entonces, se dice, oye, pero estás afectando con este cambio de repente a los pequeños productores. O sea, perdón, para que todo el mundo entienda, lo que quieres decir es que lo que busca hacer el impuesto es desincentivar el consumo de un producto que es dañino para la salud, ¿no? Sí, digamos, trasladarle parte del costo que la sociedad en general está asumiendo. Pero, ¿por qué se dice que la sociedad asume ese costo? O sea, si yo tomo, ¿no? Las neuronas que se mueren son las mías, no las de la sociedad. Entonces, ¿por qué se dice que la sociedad asume el costo? Es un tema muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del impuesto de los temas de salud, el costo actual definiendo recae en ti y a futuro, en realidad, incluso, la gente que tiene hábitos dañinos para la salud tiene que vivir menos. De modo que, entonces, por ahí no va la cosa. El tema viene, en todo caso, mucho más por el lado de la violencia familiar, los accidentes de tránsito que se consideran que en la actualidad pueden generar un costo adicional a la sociedad al consumo de cualquier otro producto. Claro. Ahora, los accidentes de tránsito, la violencia familiar, la manera de desincentivar ese tipo de acciones, porque no es que todas las personas que tomen sean violentos en su casa ni atropellen gente en la calle, ¿no? Para los casos puntuales de gente que toma y tiene estos comportamientos, hay desincentivos. Para eso, pues, existen las sanciones penales, existen las multas, en fin, existen todas estas cosas. No es necesario un impuesto aplicable a todos, ¿no? Incluso a las personas que sí toman responsablemente. Por cierto, el Estado te dice que en realidad no es un fin recaudatorio el impuesto selectivo, cuando en realidad, en parte, sí lo es. O sea, la discusión conceptual, digamos, de fondo de si debería haber un impuesto selectivo o no, es totalmente válida y se debería aplicar a cigarrillos, a cerveza y a los combustibles. Bueno, y para tal caso también, pues, a la comida grasosa... Que ya ha sido propuesto en algunos países y han tenido que dar marcha atrás porque la gente se fue a consumir a las fronteras. Sí, pues, ya es un absurdo con todo esto. Ahora, sí, sigue, sigue. No, lo que te decía es, hay un punto importante que es que este tema se ha llevado al Congreso y, por tanto, se ha llevado también a nivel mediático, en vez de mantenerse en un nivel técnico. Entonces, se sacan argumentos como, por ejemplo, se está afectando a los pequeños productores, se está afectando a los artesanales. Los pequeños productores, no, porque en realidad acá de lo que estamos hablando es de una guerra entre Bacus, Aje y Ambev. Estamos hablando de los grandes jugadores del mercado. En segundo lugar, artesanales, la cerveza artesanal, es una cerveza que cuesta muchísimo más. Barbarian, Sierra Andina, no compiten. Es decir, pensar que todas las cervezas compiten entre sí es como decir que todos los medios de comunicación compiten entre sí cuando tienen públicos objetivos, precios, calidades diferentes. Entonces, la discusión no afecta, digamos, al gran poder de mercado que tiene en este momento Bacus, que, digamos, cuyo mayor porcentaje de mercado viene por Cusqueña, Cristal, Pilsen, afecta a las cervezas de menor precio. Claro. ¿Sí? Donde estamos hablando nuevamente de Brahma, de Barena y de Franca. La discusión, y esto lo ha dicho él Mercuba, es, él cree que este sistema podría estar generando o propiciando una mayor posición de dominio en el mercado, cosa que Inecopi dice que no es así. Y él dice que, por tanto, esa posición de dominio va a terminar generando mayores precios en el mercado, y por esa vía se va a terminar afectando la formalidad. A nosotros nos parece que ese argumento es como bastante, digamos, es un poquito hacer futurología, como puede hacer el mercado, y pierde de vista, primero, que el nicho del cual estamos hablando es un nicho pequeño, no es un nicho, digamos, que abarca todas las cervezas. Y en segundo lugar, también, lo que es la competencia potencial y la presión que hacen los distintos actores que incluso ya están en el mercado respecto a los productos que puedan lanzar para competir con aquellos que, en este caso, están en el segmento más bajo del mercado. Entonces, sí. No, ahora, lo que yo me ponía a pensar es, si la lógica de este impuesto es desincentivar el consumo de una serie de productos dañinos para la salud, a pesar que, en fin, a mí me parece que nadie te debe decir que es bueno y que es malo para ti. Pero, bueno, si esa es la lógica, en todo caso, uno esperaría que el impuesto fuese diferente, ¿no? Que el impuesto sea más alto para las que tienen mayor contenido alcohólico y no más alto para las que cuesta más caro, ¿no? Justamente por eso es que la idea de un específico fijo que grabe el litro o que grabe, digamos, en el caso, por ejemplo, del cigarrillo, creo que es 0.07 por unidad. Ni siquiera es por cajetilla. ¿Y esto por qué? Porque si bien nosotros podríamos pensar que la fiscalización puede ayudar a que no haya informalidad, en la práctica lo que la gente hace en los puntos de venta es abrir la cajetilla y lo vende por unidad. Entonces, lo que en ese caso hace la política fiscal es decir, mira, te voy a grabar por unidad, cosa que, sabiendo y reconociendo que a pesar de que supuestamente está prohibida la venta de productos por unidad, lo vas a hacer por unidad, entonces te grabo la unidad del producto. Y eso sí, efectivamente, puede ayudar a que el mercado se vaya un poco más y empuje más hacia las marcas de mayor valor. Digamos, asumiendo que todos los productos de alcohol y de tabaco son igualmente dañinos para la salud o igualmente neutrales para la salud. El tema es que el selectivo fijo lo que hace es empuja al mercado, el mercado hacia marcas de mayor valor. Claro. Ojo que eso es un efecto práctico que no necesariamente, digamos, conceptualmente tiene sentido. Porque en realidad el consumidor, digamos, que quiere un producto de menor valor podría perfectamente consumirlo porque no hay alcohol o tabaco peor que el otro, al menos de los productos legales. Claro. ¿Sí? Pero es el sistema que existe actualmente. Claro. Ahora, tendría en todo caso, si se quiere tener este impuesto, tendría, pues, sentido, un impuesto donde el que paga más, pues, es, digamos, es el pisco, ¿no?, más que la cerveza porque el pisco tiene mayor contenido alcohólico y debería tener toda esa lógica la construcción de todo este impuesto, ¿no?, no hacer estos tributos diferenciados. Además, este es un problema que, en fin, como tú dices, se repite en un montón de otros mercados, ¿no? Y lo que un poco te demuestra es que no se está haciendo realmente política fiscal razonable, sino al final se está tratando de recaudar de donde se puede, ¿no? El riesgo con esto, y sobre todo cuando uno politiza el tema, es que, dado que políticamente es atractivo decir vamos a pegarle al que tiene más poder de mercado, vamos a proteger al pequeño, se termina en introducción de distorsiones al mercado donde las respuestas que la política debería llevar, como tú decías hace un rato, no necesariamente van por un cambio en el impuesto selectivo, sino de repente por revisar mis políticas de fiscalización. Claro. ¿Por qué no miras si, por ejemplo, Bacus, regresando al tema de la cerveza, está nuevamente, digamos, tiene algunas prácticas que pudiesen ser enjuiciadas bajo las normas de competencia? De acuerdo. Y si tienen una barrera ilegal, sancionarla. De acuerdo, perfecto. Fernando, muchas gracias por venir al Rumbo Económico. Gracias, Enrique. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.